3, Arunda Rose Bueno Y está fuera de control Las bellizas, apenas intervienen Los carros de frenarlas Ahora que está bien Ahora que están pateando 3 Arunda Rose Ahora que está en control Hay toda la decisión de venirse a ellas Que bueno que lo visualizaron Wow No En paz de mi